Y se me pidió que hablara de Cristo y la responsabilidad de la iglesia para con la cultura. Es muy interesante cuando piensas en esto porque realmente solo hacemos esta pregunta cuando tenemos que hacerlo. Cuando los cristianos se sienten no amenazados por la cultura, cuando nos sentimos en casa, en la cultura, cuando sentimos que la cultura realmente es nuestra casa, no hacemos estas preguntas. Entonces ves la historia de la iglesia cristiana y esta pregunta con frecuencia se ha hecho. La mayoría de las veces en el contexto de la controversia, en un tiempo de crisis. Y Agustín, quien presenta esta pregunta cuando escribe en el Imperio Romano y escribe en la Ciudad de Dios. Y cuando hacemos la pregunta el día de hoy, lo hacemos porque realmente nos sentimos que estamos en contra de la cultura, porque sentimos más y más esta hostilidad. Inclusive detectamos lo que creemos que es una hostilidad que viene de la cultura, que nos rodea. No es algo que nada más sucedió en el año 2017, es algo que realmente ha estado llevándose a cabo en las sociedades occidentales, por lo menos en los 125 a los 150 años. Y de esta manera no nos debe sorprender que los cristianos han estado haciendo preguntas acerca de cómo es posible que el mundo debe enfrentar a la cultura. Cómo es que la iglesia va a enfrentar a la cultura. Y también podemos decir que han habido muchas respuestas equivocadas a esa pregunta. Hay aquellos que sugieren que absolutamente no hay responsabilidad cristiana hacia la cultura. Eso no funciona. Y hay aquellos que han negado la cultura y el impacto que tiene nuestro ministerio. Y eso obviamente no es verdad. En otras palabras, fuera de ser seres humanos incrustados en una cultura, fuera de ser cristianos incrustados en una cultura, reconocemos que el lenguaje es importante. Inclusive conforme ves a tu alrededor, hay cierta señal que se está diciendo. Alguien que está viendo este retrato tendría una muy buena idea del hecho de que esto se ha convertido. Estamos en Estados Unidos o en Europa, inclusive cómo nos vestimos, cómo hablamos. Esta ha sido una de nuestras primeras ambiciones. Traducir las escrituras a otro idioma, la cultura es importante por ello. Pero el peligro más grande para los evangélicos en esta generación es que la cultura es demasiado importante. Y el gran peligro en este momento es que demasiados evangélicos piensan que si tan solo somos lo suficientemente inteligentes y somos lo suficientemente sofisticados, entonces podemos hacer la paz con esta cultura y estar en casa. Y solo quiero recordarles que eso está profundamente en contra de las escrituras. Y está profundamente en contra de las escrituras. Desde que Jesús lo ha estado, desde que Jesús habló con sus discípulos, vamos a ver aquí en Juan capítulo 15 cómo ha estado y vamos a ver las tentaciones múltiples que enfrentan los cristianos y ahora detectamos tentaciones múltiples que enfrentan los cristianos evangélicos. Pero una de las tentaciones más grandes de estas es creer de alguna manera que podemos estar en paz con la sociedad que nos rodea, que podemos estar en paz con la cultura y la cultura en paz con nosotros. Y el otro es la suposición de que de alguna manera podemos ver la cultura como si fuera neutral. Este mito de la neutralidad es algo que necesitamos confesar y necesitamos negarnos a nosotros mismos que la cultura no es neutral. Nunca lo ha sido. Jesús, hablándole a sus discípulos en Juan capítulo 15, comenzando en el versículo 18, Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso, recuerden, por eso el mundo se aborrece. Acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo se me haré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora. Cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Si el mundo os aborrece. Tanto mis hermanos, digo, en Duncan, como Mark Dever, les dieron su bosquejo por adelantado. Yo soy más suspicaz que eso. Mi bosquejo vendrá parte por parte. Pero aquí está el primer punto principal. El primer, el gran sí. Hay muchos que pueden vivir en este sí. Este sí es un sí. Que muchos se aferran ahí. Sí, el mundo os aborrece. Casi inmediatamente, en nuestra propia inclinación hacia tratar de hacer la paz con el mundo, inmediatamente podemos decir, bueno, si esta es una pregunta de sí, entonces quizás no va a pasar. Quizás podemos vivir en el espacio elástico de este sí. Sí, el mundo os aborrece. Bueno, ¿y si no me aborrece? Si el mundo os aborrece. Observen con mucho cuidado la estructura de este texto. Seis veces ocurre la palabra sí. Seis veces. Sí, el mundo os aborrece. 18, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Versículo 19. Sí, fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Después observa el sí, en el versículo 20. Acordados de la palabra. Sí, a mí me han perseguido. También en el mismo versículo. Si han guardado mi palabra, también guardarán la muestra. Versículo 22. Sí, yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tenían pecado. Versículo 24. Sí, yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Sí. Sí. Hay aquellos que abiertamente están sugiriendo que sí. Somos lo suficientemente civiles. Si demostramos el nivel suficiente de estabilidad, aquellos que sugieren que, si tan solo somos lo suficientemente amables, si somos amables lo suficiente a la cultura, nos va a oír, nos van a recibir. Hay aquellos que están defendiendo que, si tan solo hiciéramos buenas obras, el mundo no nos va a aborrecer. Y tenemos que admitir que hay una base bíblica para lo que están diciendo, en Mateo 5, versículo 15. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Primero, Pedro 2, versículo 12. Mantengáis vuestra cultura honorable delante de los centeles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay un cimiento lógico aquí, bíblico. De hecho, está la instrucción que Jesús le dio a su iglesia, tanto directa como indirectamente, como en este caso el apóstol Pablo, Pedro, de que no tenemos que esconder nuestras buenas obras, sino que nuestras buenas obras se vean para que el mundo nos vea. Y recordarán que Pedro inclusive dice aquí, cuando los acusen de ser malhechores, y se han hallado haciendo lo que es bueno, para que vean sus buenas obras y glorifiquen, glorifiquen a ustedes, no, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, existe un argumento que se puede defender aquí, pero tiene que ser equilibrado por lo que dice Jesús en Juan capítulo 15. dice si el mundo os aborrece. El mundo no nos va a aborrecer a nosotros por hacer buenas obras y somos llamados a hacer esas buenas obras. Y hay un sentido en el que hacer esas buenas obras cuando son observadas, está la oportunidad para que Dios reciba la gloria de aquellos por esas buenas obras. Pero hay algo más que tenemos que saber aquí, y es que el argumento viene de muchos de la comunidad evangélica, que si tan solo hacemos buenas obras, que son observadas por la élite de la cultura, si tan solo nos vemos creíbles a las élites, para las élites culturales, esto va a transformar a la cultura entera. Esa es una suposición muy peligrosa. Ahora, de nuevo, seamos claros, se nos manda a hacer buenas obras. Seamos claros, se nos instruye a no esconder esas buenas obras, sino hacerlas públicamente delante de la cultura, delante de la comunidad, delante de todo mundo. Se nos dice que esta no es una orden que recibiría para que recibamos gloria, o inclusive que recibamos credibilidad y respeto por parte de la sociedad, sino más bien para que el Padre reciba la gloria en el día de la visitación. Pero este argumento engañoso está ganando muchos adeptos entre evangélicos. Este es un momento interesante para nosotros, inclusive para hacer buenas obras. Estamos enfrentando una cultura que no quiere llamar a lo que hacemos bueno. No estamos en un acuerdo fundamental en lo que son las buenas obras. Por ejemplo, considera la cultura que nos rodea. Aquellos que creen que estamos haciendo buenas obras y estamos apoyando a la familia. Aquellos que creen que estamos haciendo la buena obra de defender el matrimonio, como la unidad entre un hombre y una mujer, notarán que muchas puertas están siendo cerradas porque mucha gente no cree que es una buena obra, no por mencionar el Evangelio. Pero hay otro problema, y eso es que hay tantas maneras de expresar buenas obras que nos están aislando de hacer buenas obras. Y durante siglos, las iglesias cristianas y organizaciones cristianas se han entregado a cuidar a los huérfanos y al ministerio de la adopción. Pero por del otro lado está esta gran revolución sexual inmoral. Ves a los cristianos que están siendo sacadas de esa área de hacer esa buena obra, de no sólo en base a una exhortación bíblica, sino básicamente está siendo hecha por la iglesia, cuando nadie más estaba haciendo esta buena obra. Y ahora se nos está diciendo, si no vas a colocar a esos niños con parejas del mismo sexo, entonces no puedes estar en el asunto de los orfanatos y las adopciones. Estás fuera. Entonces tenemos que hacer buenas obras. Hay un argumento bíblico que se presenta aquí y nuestra fidelidad demanda que hagamos esas buenas obras y las hagamos públicamente delante del mundo. Pero no se nos promete que el mundo nos va a querer. De hecho, se nos dice que debemos hacer esas buenas obras para que el Padre reciba la gloria con... ¿Cuándo? En el día de la visitación. No se nos promete que el Padre va a ser glorificado en nuestras buenas obras ante un mundo pecaminoso. Ahora, uno de los mitos que tenemos que disipar es el mito de la neutralidad. La cultura no es neutral. Nunca lo ha sido. Se opone a Dios, se opone a Cristo. Lo segundo que tenemos que hacer a un lado es el mito de la influencia. Que de alguna manera, si tan solo somos sofisticados lo suficiente, si somos admirables, si somos respetados lo suficiente, el argumento es que dicen muchos, el fracaso más grande de los cristianos en la actualidad es que no hemos producido o buenos músicos o buenos artistas o buenos líderes en la política y en el mundo académico. Y por cierto, todos esos argumentos, sin duda alguna, son verdaderos. Pero la implicación es que si tan solo hubiéramos contribuido lo suficiente a la cultura en términos de cómo la cultura se define a sí misma, estaríamos mucho mejor, tendríamos mucha más influencia. No creo que las escrituras presentan eso. No creo que la cultura pensará mejor de nosotros si de hecho estamos predicando la cruz de Jesucristo. No creo que van a decir, oh, me gusta tu arte y por eso no voy a odiar tu evangelio. No creo que el mundo de hecho va a ofrecernos esa oferta. Si lo hicieran, sería una oferta del diablo. Si el mundo os aborrece. Aquí estamos haciendo la pregunta. Tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué tipo de sí es este? Hay dos diferentes tipos de construcciones sí en el idioma inglés. La primera es sí cuando queremos que esto sea. La cual es sí. Lo siguiente va a pasar, pero no ha sucedido aún. Las condiciones para el sí todavía no han sido cumplidas. Entonces, quizás estamos bien. La segunda construcción sí en el idioma inglés es una en la que podría ser expresado de esta manera. Por ejemplo, si la revolución americana ha sucedido, entonces lo siguiente tiene sentido va a suceder. En otras palabras, tenemos condiciones que definen el final que han sido cumplidas. Y en este caso, Jesús hablando a sus discípulos de manera clara, le dice que toda condición necesaria para el sí, para que sea cumplido, ya ha sido cumplido. Ya ha sucedido. De hecho, se dirige a los discípulos aquí en el tiempo pasado. Sí, el mundo os aborrece. Pero noten después lo que sigue. En el versículo 20. Acordados de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido también, a vosotros os perseguirán. Ya ha sucedido. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ya han quebrantado su palabra. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero Él ya ha venido. Él ya ha predicado las buenas noticias del Evangelio. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero claro, Él ya ha venido. Él ya ha estado entre ellos y ha hecho las obras que ninguno otro ha hecho. Versículo 26. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa. Me aborrecieron. Esto resulta que es un sí que no nos da lugar para negociar. Este sí no es un sí hipotético teórico que está ahí esperando que los cristianos en algún momento, en algún lugar, de hecho van a confrontar esta realidad, sino que esta es la condición permanente de la Iglesia de Jesucristo entendida de manera correcta y bíblica. Este es un sí para el cual todas las condiciones se han cumplido. Inclusive, conforme Jesús habló estas palabras en este discurso que Juan nos da de Jesús, como recordamos, ya se cumplió todo ahí antes de la cruz. Bueno, conforme vemos esto, llegamos a entender que este sí, de hecho, es un sí que ya es una realidad. Vemos todas las condiciones que ya han sido cumplidas y Jesús lo presenta esto de manera clara en el segundo punto, el cual es este. Todas estas cosas les harán a vosotros. Notarán entonces que inclusive en esta conversación esta enseñanza de Jesús a sus discípulos, el sí, de hecho, en cuestión de palabras resulta un cuando. Si el mundo se aborrece. Noten lo que dice Jesús aquí. Todas estas cosas os harán. ¿Cuáles son estas cosas? En el versículo 20 leímos de odio, de persecución y se vuelve muy específico en el capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os qué, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, el sí se convierte en un cuando. Todas las condiciones para el sí ya han sido cumplidas. No tenemos que hacer hipótesis de esto. Jesús lo explica a sus discípulos y de esta manera a nosotros. Todas estas cosas os harán a vosotros. Simplemente considera conforme ves esto lo que estas cosas son. Considera Mateo capítulo 10 comenzando en el versículo 16. Y aquí yo se envío yo se envío como ovejas y aquí yo se envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardados de los hombres porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os asatarán y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles mas cuando se entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros el hermano entregará la muerte al hermano y al padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevera hasta el fin este será salvo cuando os persigan en esta ciudad o ir a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belzebú cuanto más a los de su casa ahora simplemente estamos en unos cuantos versículos cuando Jesús de que Jesús haga un milagro echando fuera un demonio y las multitudes van a decir podría este ser el hijo de David pero los fariseos van a decir no él ha hecho fuera demonios por el poder de Belzebú si van a decir eso de Jesús que dirán de ti acaso te preocupa eso si dicen eso de Jesús van a ser van a decir cosas peores de ti y también te harán cosas Jesús dice si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo porque ama si fueras del mundo te amarían porque el mundo ama lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo se elegí del mundo por eso el mundo os aborrece en Lucas capítulo 10 versículo 3 leemos he aquí os envío como corderos en medio de lobos ahora esa esa no es exactamente el el versículo tema que usamos para servicios de ordenación un joven evidentemente ha sido equipado tiene el don de enseñanza hemos visto su conducta y cumple con todos los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1 él es alguien sobre quien el llamado de Dios es evidente y se congrega a la iglesia para imponer las manos siguiendo el patrón bíblico presentando claramente que él tiene el don de enseñanza afirmando esto y no es común debo decir que el texto sería Lucas 10 versículo 3 te enviamos como un cordero en medio de lobos tenemos que hacer una pregunta ¿cómo es exactamente que nos encontramos en este predicamento? ¿cómo es que esto sucedió? todos hemos estado en este problema ¿acaso esto es algún tipo de fracaso de estrategia divina mesiánica? ¿acaso es este un predicamento que meramente es una trama del maligno? no necesitamos entender este texto en el contexto inmediato y es la totalidad de Juan capítulo 15 el contexto más amplio este es el discurso en el evangelio de Juan en donde Jesús está hablando de una manera tan apasionada e intencional a sus discípulos conforme él mismo se dirige a la cruz apenas dos capítulos frente a nosotros está la oración sumo sacerdotal de Jesús ¿cómo es que llegamos a este predicamento? acabamos de leerlo porque se nos dice que él le dijo a sus discípulos yo os elegí del mundo aquí es en donde Jesús le dice a sus discípulos no me elegiste vosotros a mí más yo os elegí a vosotros ustedes están en este predicamento debido a mi soberanía divina el contexto inmediato son los primeros versículos versículos de Juan capítulo 15 Jesús dice en el versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros está limpios por la palabra que usted ha hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece seré echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que os queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor nosotros estamos en este predicamento porque hemos sido elegidos del mundo estamos en este predicamento porque somos los pámpanos permaneciendo en la vid estamos aquí por la intención soberana del señor ahí está una de las afirmaciones más claras de lo que conocemos como la doctrina de la elección en este pasaje Jesús hace una distinción entre aquellos que están en el mundo y aquellos que son los suyos y él habla de aquellos de los que son los suyos como aquellos que han sido dados a él por el padre del mundo él habla de aquellos que son los suyos porque los ha elegido claro que ves la oración somos sacerdotal dos capítulos adelante en donde vimos a Jesús diciéndole al padre en el versículo 6 se ha manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han reconocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos entonces hermanos tenemos que entender tener esta convicción clara lo que enfrentemos lo enfrentamos porque Cristo nos ha colocado en su plan soberano lo que enfrentemos es para que el hijo y el padre sean glorificados y si sobrevivimos es porque y únicamente porque permanecemos en Cristo él es la vid y nosotros los pámpanos aquí tenemos también que entender que hay un patrón trinitario que se presenta claramente aquí un patrón trinitario que se reduce al hecho que vemos en el capítulo 15 el hecho que es el padre quien es el que cuida de la vid Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos de la vid vemos lo mismo conforme vemos Juan capítulo 15 y los versículos que comenzaron en el versículo 18 que nos advierten del odio del mundo pero se nos dice que el mundo por el que la razón por la que el mundo nos aborrece es porque el mundo odia a Cristo y Jesús claramente dice que el mundo lo odia a él porque de hecho no lo conoce y de hecho odian al padre esta es una de las enseñanzas más radicales del evangelio de Juan esto es contracultural va contra la presuposición evangélica de que la gente básicamente está bien pero Dios lo único que necesitan hacer es oír el evangelio para que se aclare su teología pero Jesús de manera clara explica aquí que el estado natural del hombre caído no es neutralidad hacia Dios sino odio hacia Dios además como es claro Pablo en Romanos 3 el que él se revela él revela sí mismo aún los detalles la realidad microscópica en la grandeza de toda la creación él se revela a sí mismo pero la criatura adora a la criatura en lugar de adorar al creador a quien al cual sea la gloria por los siglos amén es muy importante que entendamos que reconozcamos esto hay un patrón trinitario en cuanto al odio que enfrento yo él me odiaron sin causa dice él el que me odia a mí en el versículo 23 eres el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece cuántos de los miembros de tu iglesia saben esto cuántos te han oído predicar que rechazar al hijo es rechazar al padre o aborrecer al hijo es aborrecer al padre que aquellos que no conocen al hijo no conocen al padre ahora ese es un patrón pero hay otro patrón y opera de la misma manera exactamente en términos de el padre esto es claro en los versículos de apertura en el capítulo 15 cuando se nos dice que es el padre el amor del padre hacia el hijo que lleva al amor del hijo por nosotros observen como lo dice no me elegisteis vosotros a mí más yo os elegí a vosotros y y todo y luego y él dice claramente que el amor del padre noten como opera es la fuente de su misión divina versículo 10 si guardarais mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor este pasaje trinitario es muy muy claro es el padre quien ama al hijo y es el hijo quien nos ama a nosotros y por eso somos salvos y dices tú bueno esa es una observación interesante el hecho de que es tanto el amor de Dios como el enojo del mundo que va en contra que adopta este patrón en particular el patrón del hijo y el patrón del creyente y el patrón de la vida y donde está la trinidad aquí aquí está la trinidad en el capítulo 14 en el versículo 26 ya leemos más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviaré en mi nombre él os enseñará todas las cosas yo recordará todo lo que yo os he dicho y después inclusive conforme ves al final del capítulo 15 Jesús le dice a sus discípulos pero cuando venga el consolador a quien yo se me haré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio entonces aquí está el patrón trinitario nos es dado para que entendamos que no nos debemos atrever no nos debemos atrever a pensar que merecemos ser tratados mejor que nuestro Salvador y él aquí presenta de manera clara que la manera en la que él es tratado es la revelación de cómo los pecadores piensan de su Padre es una lógica inquebrantable y va en ambas direcciones y como vimos en Lucas capítulo 10 Jesús dice si a vosotros os oyeren será porque me oyen a mí si lo rechazan ustedes es porque me están rechazando a mí la vida y los pámpanos como vemos aquí es una enseñanza bíblica tan preciada una de las afirmaciones yo soy del evangelio de Juan una de las más descuidadas porque no le parece a tantos cristianos esa no les parece una imagen tan poderosa pero cuando consideras a Jesús que dice yo soy el pan de vida aliméntate de mí y Jesús dice el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida en él creo que para muchos cristianos la imagen de la vid no es tan clara pero cuan preciada es esto para nosotros somos salvos debido a que somos los pámpanos y Cristo es la vid y la salvación aquí es retratada de una manera tan poderosa como permanecer en Cristo permanecer tanto que así como los pámpanos no podrían existir sin la vid no podríamos nosotros existir si no fuera por Cristo como nos metimos en este predicamento es debido a la designación soberana de Dios estamos en este predicamento porque el Padre va a recibir gloria y el Hijo será glorificado en este predicamento mismo no debemos atrevernos a no debemos atrevernos a sacarnos salirnos de este predicamento como si de alguna manera fuéramos muy inteligentes muy civiles muy sofisticados como si de alguna manera puede haber suficiente virtud de nosotros como para que el mundo no nos aborrezca a nosotros pero aborrezca a Cristo eso es blasfemo que arrogante es de nuestra parte que de alguna manera pensar que podemos ser mucho mejor que Cristo tenemos que desechar eso tenemos que reconocer eso exactamente por lo que es el tercer punto y darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio creo que en muchos casos la pregunta del por qué de alguna manera pensamos que es impertinente hacer la pregunta cada uno de nosotros como padre en algún punto cuando hemos tenido lo suficiente para un día en algún punto ser el padre de un niño de tres años simplemente podría haber sido borrado por qué el por qué con el por qué por qué y esa es la razón por la que fue Adán quien diseñó la expresión porque así lo dije en algún punto simplemente tienes que terminar la conversación porque así es ya no hay más por qué eso de alguna manera algunas veces se vuelve se nos parece impertenente pero tenemos que reconocer que en la gracia de Dios cuántos por qué son respondidos en el texto por qué Jesús presenta esto de manera clara en Juan capítulo 15 al final de el capítulo 15 pero cuando venga el consolador a quien yo se me haré del padre el espíritu de verdad del cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí versículo 27 y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio wow entonces todo este testimonio este es parte de nuestro testimonio es la palabra mártir es la palabra que identificamos con esta palabra pero eso se siente mucho más seguro para nosotros como durante que ahora que durante el reinado de dioclesiano es mucho más fácil oír eso oír esto si es un peligro así el día de hoy en algún lugar si estamos en otra parte del mundo mucho más seguro aquí que en otras partes del mundo cómo nos atrevemos a pensar de esta manera Jesús nunca le prometió a sus discípulos que moriríamos con seguridad con seguridad y dulzura en nuestras camas él nunca nos prometió una vida tranquila si experimentamos algún momento de tranquilidad en medio de la fidelidad es eso lo que es la aberración no el martirio y no la persecución hemos llegado a ser engañados por una complacencia equivocada de la idea de que tenemos una influencia tan duradera en la sociedad ha creado una especie de zona de seguridad para nosotros en la que de alguna manera llegamos a creer que este es lo nuevo que es normal y lo normal para nosotros era ser respetados lo normal para nosotros era tener privilegios lo normal para nosotros era tener instituciones lo normal para nosotros era poder comprar propiedades lo normal para nosotros es tener tantos privilegios lo normal para nosotros es vivir en paz en un lugar, lo normal para nosotros era poder patrocinar a los Boy Scouts, lo normal para nosotros era ser respetado por la sociedad, lo normal para nosotros era miembros que la iglesia estuvieran en el Congreso y en la legislatura, lo normal para nosotros era no tener el poder de iniciar la mayoría de las cosas que suceden en la cultura, por lo menos tendríamos algún tipo de poder de veto en la sociedad. No se dan cuenta de que eso no es una descripción precisa del lugar en el que estamos ahora y tenemos que entender que el mundo no está recordando la época cuando los cristianos tenían una mayor autoridad en la cultura. Todo lo que es necesario para el sí ha sido cumplido y parte de esto es algo que tienes que ver con cuidado. Jesús dijo en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué está pasando ahí? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, entiendo eso, no tendrían pecado en serio. Bueno, tenemos que interpretar las escrituras por las escrituras. Esto no significa que no habrían sido pecadores, pero significa que no todavía podían, podrían haber cometido el pecado específico de haber rechazado al hijo. Pero eso es exactamente lo que hicieron. Como Pablo lo presenta claramente, el pecado reinó aún antes de la ley, pero cuando vino la ley, el pecado reina de una manera totalmente nueva, porque ahora se le ha dado la revelación nueva de la ley y somos doblemente quebrantadores de la ley. Y en este pasaje se nos dice que esta condición para el sí ha sido cumplida, significa que han rechazado a Cristo de frente, en su cara. Ellos vieron las obras que él hizo y lo odiaron aún más. Oyeron su predicación. El reino de los cielos está entre vosotros y lo mataron. Bueno, entonces, ¿todo esto es para dar testimonio? Sí. Y darán testimonio. ¿Por qué han estado conmigo desde el principio? ¿Te das cuenta de que parte de la razón por la que el mundo nos aborrece es porque cada vez que el Evangelio es predicado, hace dos cosas simultáneas, tiene dos efectos simultáneos? Aquellos que oyen el Evangelio, aquellos que tienen oídos para oír, ojos para ver, son salvos. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la razón por la que él explica que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta es la razón por la que la lógica de Romanos capítulo 10 tiene sentido perfecto para nosotros porque el apóstol Pablo dice si oyeren y si creen serán salvos, pero no pueden oír y no pueden creer y ser salvos a menos de que oigan el Evangelio a menos de que haya un predicador. Pero el otro lado de esto es igualmente cierto. Cada vez que el Evangelio es predicado, aquellos que no creen es condenación. ¿Entiendes que el mundo por lo menos percibe eso aun si de hecho no lo sabe? En otras palabras, así como Jesús fue odiado precisamente el hecho de que Jesús fue odiado precisamente porque debido a las obras que él hizo, precisamente debido a que Jesús fue odiado por la manera en la que él habló, por las palabras que él habló. El mundo aborrece a Cristo y de esta manera aborrece la verdad y aborrece el Evangelio. ¿Sabes lo que es sorprendente? Es que un cristiano piensa que esta es una estrategia para perder. Ciertamente podemos mejorar esta estrategia. pero que quede claro Jesús dice no solo aquí sino las Escrituras nos dicen por todo el Nuevo Testamento que el testimonio viene en la persecución y no viene de otra manera. Que el Evangelio es verificado y amplificado en el martirio como ninguna otra manera. hermanos esta no es una estrategia de pérdida este es el padre defendiendo al hijo y el hijo defendiendo a los suyos en el día de la visitación. No tenemos derecho de esperar defensa en esta época no tenemos derecho en absoluto de creer que en algún punto del mundo de pronto va a tener una conciencia culpable por la manera en la que trata a los embajadores del Evangelio y los seguidores de Cristo. No hay manera en la que podemos esperar que el Evangelio pueda ser predicado sin que haya escándalo. Esto es esto es exactamente exactamente lo que el apóstol Pablo advierte. De esto habla en 1 Corintios capítulo 1. Él no está diciendo que solo en Corinto que la predicación del Evangelio es locura para los griegos y escándalo para los judíos sino para aquellos que son salvos es gran poder de Dios. Eso es en todos lados. Si de alguna manera crees que eso no es verdad en donde tú predicas ese es un error fatal una evaluación fatal. Es verdad en todos lados. No hay manera en la que puedas predicar este Evangelio sin escándalo. Me encanta la manera en la que Juan Calvino expresó esto conforme él lo expresó en su comentario. Él lo expresa claramente conforme escribe su comentario de Juan y conforme él escribe eso él dice que el Evangelio no puede ser publicado sin traer el odio del mundo. No puede ser. La respuesta inmediata a la predicación del Evangelio por parte del mundo es odio y viene dice el Evangelio no puede ser publicado. Me encanta esa palabra en la traducción esa traducción antigua de los hermanos de Calvino. No puede ser publicado sin producir la enumestad del mundo y él dice Jesús informa a sus discípulos de esto y él y él les advierte por adelantado porque me encanta la manera en la que Calvino lo dice porque el peligro es que como todos los reclutas que son valientes antes del enemigo antes de que el enemigo ataca tan pronto como el ataque tan pronto como el enemigo es confrontado ahí en el campo de batalla las cosas cambian y Jesús nos informa de manera desesperada algo que necesitamos saber ¿qué tipo de escándalo es este? bueno veamos que inclusive así como Pablo entendió el escándalo del evangelio en Corinto en el primer siglo lo conocemos el día de hoy inclusive en los últimos días Michael un músico hizo la afirmación después de que él había había desacreditado algo de la expiación sustitutiva él dijo realmente cuando hablamos de la expiación sustitutiva realmente me molesta me gustaría oír a más artistas que cantan a Dios y pocos que hablan de un Dios que mata a un hijo en ese esfuerzo él lo suaviza él dice hablando de la expresión sustitutiva y de la expresión de sangre cito verlo como literal y fuera de contexto que Dios necesitaba ser apaciguado con sangre no es hermoso es horrendo bueno lo tienes alguien que dice yo yo quiero el evangelio pero no es evangelio necesitamos deshacernos de la cruz la sangre necesitamos alejarnos de la expiación sustitutiva porque es demasiado cruda como para ser respetada es demasiado fue demasiado crudo como para ser respetado en el primer siglo tenemos que tener mucho cuidado en esto no somos salvos por un ejemplo moral del pacto eterno no somos salvos por la intención salvadora del pacto eterno somos salvos debido a la sangre del pacto eterno las noticias que presentan esto de Michael Gongor él dice esto después este es mi párrafo favorito en esta semana cito y cito promovido por personas semejantes a Calvino y Graham la expiación fue la posición automática del cristianismo pero en las últimas décadas se ha desafiado por teólogos que lo vieron como abuso infantil eso es un reportero que de hecho estaba que dice personas semejantes a Calvino y a Billy Graham eso no se encuentra normalmente en textos de la historia de la iglesia y ves eso y es parecido a Calvino y a Graham ves esa menosprecio es una doctrina que comúnmente la promueven Graham y Calvino quien es entonces él no era nadie y por qué por qué Calvino y Billy Graham predicaron la expiación por sangre es porque no puedes predicar el evangelio sin ello dice bueno solía ser la posición dominante del cristianismo occidental pero recientemente está siendo desafiado por los teólogos que lo consideraron como abuso infantil la cruz hermanos y hermanas es donde la gracia y la misericordia se encuentran o no somos salvos no es nada más sustitución se acuerdan de que en el capítulo anterior en Juan 14 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí oyes este texto maravillosamente predicado pero eso es escandaloso para muchos muchas personas se llaman a sí mismos evangélicos y no pueden imaginar que alguien las personas inteligentes con algún sentido de consideración pueda creer que Jesús es el camino la verdad y la vida y por lo menos van a decir bueno quizás en un sentido es verdad pero nadie viene al Padre sino por él bueno quizás trabajan un poco en algunas cosas y llegan hasta cierto punto y Jesús al final ayuda a lo que les falta a ellos en sus obras ese no es el Evangelio de Jesucristo y después la Biblia también digo tienes que entender el endurecimiento de los corazones que nos rodean hacia las escrituras y necesitas entender cómo está cambiando el argumento es un argumento en el contexto amplio político durante siglos por lo menos desde el amanecer de la época moderno los agnósticos los ateos todo el equipo han dicho que el cristianismo no es creíble moralmente no es inteligente que simplemente no se puede verificar las declaraciones sobrenaturales y notan que esos argumentos no han desaparecido pero eso ese no es el desafío de nuestra apologética en nuestra generación en nuestra generación el desafío apologético es que si el Dios de la Biblia es un ogro es un argumento moral contra el cristianismo y claro entre más de cerca lee el Nuevo Testamento peor se va a ver ellos ven en la actualidad el ataque primordial contra la escritura es moral no intelectual no están basados en racionalismo tanto como están basados en un gran cambio en la moralidad odio hacia un Dios que de hecho se atreve a ser Dios odio hacia Dios hacia un Dios hacia un Dios que de hecho está preocupado primordialmente por su gloria odio hacia un Dios que no ofrece caminos múltiples para que la humanidad puedan alcanzarlo a su manera que tipo ese tipo de Dios es odiado el tipo de Dios que quiere la muerte de su propio hijo en una cruz y después defiende esa obra expiatoria al resucitar a su hijo de la muerte ese tipo de creencia no es admirada en la sociedad moralmente mucho menos cognitivamente aquí es donde estamos y como dije la totalidad de las escrituras ahora se ve con sospecha recibí una llamada de un reportero el otro día una de esas llamadas que dices oh no ahora ahorita no y el reportero me llamó y me dijo me hizo una pregunta ¿has leído el nuevo libro de Rob Bell de las escrituras? y mi primera respuesta fue no no Rob no me envió un libro no lo tengo no está afuera todavía no lo puedes descargar todavía pero va a venir entonces tuve que decirle al reportero si lo ves me dices a partir del título se ve que tiene una postura ahí menosprecia las escrituras simplemente para ahí meterlo ahí en la biblioteca y y te es algo así como una cueva que está ahí en una biblioteca no tiene mucha autoridad y no es una autoridad creíble y pensé bueno probablemente se ve como el mismo argumento y dije no 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 esto se ve como un fundamentalista comparado con este libro pero mi segundo pensamiento después esto es exactamente lo que esperaría alguien más bien le tiene que hablar a John Piper que se prepare para el 22 adiós adiós Rob Bell dos algunos de ustedes saben a qué se refiere y ves esto y reconoces esta enemistad no es aquí está el problema no es tanto el libro todo autor va a responder por todo el libro como por toda palabra es el apetito por esos libros ese es el problema cuando tienes nuestra atención es el público que está listo para devorarse libros así es como te llegas a Oprah y así es como eres considerado el tipo de persona religiosa segura así es como quizás puedas adquirir una reputación de ser civil así es como quizás puedas evitar el aborrecimiento del mundo negas a Cristo negas el evangelio y de esta manera estás seguro de manera perfecta y aquellos que te oyen van a permanecer eternamente perdidos ves este pasaje y llegas a entender que aquí tenemos la condenación innegable de nuestra época esta mañana hablé de un asunto que habló del autor de Irving y estaba dando unos consejos acerca del tipo de discursos que deben dar los Oscars y él dijo solo tenemos que ser claros que nuestra cultura somos tolerantes de la tolerancia nuestra comunidad nunca tolerancia la intolerancia y tenemos nuevos lenguaje de código y eso prácticamente le dice al mundo lo que es una postura moral para expresar su desagrado de lo que ellos consideran intolerante prepárate porque eso está a punto de esa acusación está a punto de ser presentada contra ti hermanos como hemos visto este pasaje tenemos que hacer algunas preguntas para terminar hermanos realmente creen esto realmente creen lo que Jesús le dijo a sus discípulos porque muchos predicadores lo practican ministran guían predican como si realmente no creyeran eso una segunda pregunta crees que esto tiene que ver con nosotros o crees que esto tiene que ver con alguien más estás inclinándote al si el mundo se aborrece como si a lo mejor no me llega a aborrecer a continuación predicas esto acaso tu congregación tiene una idea de de lo que ser un identifica de lo que implica ser un seguidor de Cristo ellos les ha sorprendido lo que esto significa lo que significa ser fiel a Cristo cuando el mundo los odia y la culpa no va a ser de Jesús él dijo sus discípulos noten cuántas veces les dijo quiero que se acuerden las palabras que él les hable cuando esto suceda quiero que se acuerden de las palabras que yo les hable acuérdense que les dije esto acaso tu congregación te ha oído una vez predicar esto para que puedan recordar lo que tú les dijiste cuando se encuentren a sí mismos odiados permíteme hacerte esta pregunta tu ministerio implica otras vidas estoy más y más convencido de que el problema entre nosotros es lo que yo llamo es la teología encubierta de la prosperidad creo que todos en este mundo gracias a en este lugar en este auditorio todos repudiarían la teología de la prosperidad del evangelio abierto pero déjame aclarar puedes implicar una teología de la prosperidad sin sin predicarla puedes implicarla por las suposiciones que tú inculcas en tus miembros de la iglesia en lo que significa en lo que conlleva el seguir a Cristo cuando eso de hecho eso cuando eso de hecho no es lo que Cristo promete eres más sofisticado al te sientes más sofisticado al colocar eso no lo por qué no lo por qué no lo presentas de frente al principio en lugar de tratar de meterlo esconderlo al final acaso esto nos sorprende o nos humilla este pasaje nos debe humillar de manera extrema debe humillarnos de muchas maneras debe humillarnos por muchas expectativas artificiales falsas que tenemos al pensar que somos mejores nos debe humillar al pensar que somos mejores que merecemos ser todos mejor que el salvador debemos humillarnos al pensar que somos los benditos los pocos benditos de la iglesia de la historia de la iglesia que no vamos a enfrentar eso y también nos debe humillar al pensar que entendemos que hay cristianos el día de hoy que están viviendo aquí somos humillados por la realidad que inclusive conforme podemos estar aquí congregados de manera segura para predicar la palabra de Dios hay creyentes por todo el mundo que en este momento no van a tener este lujo jamás en su vida no van a conocer esta bendición nunca en su vida y van a y enfrentan diariamente la amenaza del martirio eso nos debe humillar ciertamente nos debe humillar como para no ser no concentrarnos en lo que llamamos nuestro predicamento actual y finalmente permíteme preguntarte ¿te bendice? creo que algunas personas dirían ¿tienes alguna opción? ¿pudiste escoger tu texto? digo este no es la actitud de estas no son las actitudes contentas de vamos a estar felices esto es difícil por cierto es jueves por la noche vas a ser odiado por el mundo ahí hay un y viene un día entero de predicación gracias si andadas a Dios ¿acaso esto te deprime? ¿no entiendes la gloria de Cristo? si esto te deprime no entiendes la belleza de la cruz si esto te deprime no entiendes el poder de la tumba vacía si esto te deprime realmente no conoces a Cristo si esto te deprime realmente no eres llamado al ministerio del evangelio si te deprime esto realmente no sabes lo que el Padre ha hecho al glorificarse a sí mismo en el Hijo y ve el capítulo 16 como termina la hora viene y de hecho ha venido cuando me dejaréis pero no estoy solo porque el Padre está conmigo esto os he dicho para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo si estamos deprimidos por este predicamento si estamos deprimidos por este texto si vemos esto como noticias que preferimos no oír que ciertamente queremos evitar entonces no estamos confiando en Cristo y el hecho de que él ha vencido al mundo en este mundo tendrás problemas no temas confiad he vencido al mundo ¿crees eso? digo si Cristo ha vencido al mundo y sabemos que lo ha vencido entonces podemos enfrentar lo que venga si Cristo ha vencido al mundo entonces podemos dejarle todo a él si Cristo ha vencido al mundo así como Justino Mártir dijo pueden matarnos pero no pueden lastimarnos si Cristo ha vencido al mundo entonces ningún sermón que realmente verdaderamente es fiel y es genuinamente bíblico jamás irá sin incremento porque la palabra nunca saldrá sin que cumpla lo que él quiere que cumpla si él ha vencido al mundo entonces podemos morir en nuestras camas o en centro comercial o en la cárcel o donde suceda porque estamos seguros en él si Cristo ha vencido al mundo entonces de hecho podemos predicar a Jesús y predicar la palabra hasta que lo hagamos o hasta que se nos quite como nuestra capacidad podemos morir como predicadores y pastores sabiendo que nuestro trabajo no ha terminado pero Cristo la terminará si tú estás deprimido por Juan 15 no entiendes lo que significa permanecer en Cristo la vid en el mundo no quizás no a lo mejor tendréis aflicción confiad yo he vencido al mundo oremos Padre nuestro estamos tan agradecidos que podemos orar en el nombre de Jesús el Cristo quien es de hecho nuestra vid así como nosotros por tu gracia únicamente misericordia estamos en él y que permanezcamos en él y que enfrentemos todo lo que el mundo venga a nosotros todo lo que el mundo traiga a nosotros no por lo que nosotros hacemos sino por lo que tú haces y que lo que enfrentemos no solo traiga fidelidad por tu gracia y misericordia sino testimonio de Jesucristo oramos esto en el nombre de Cristo Amén Amén